Generar espacios de reflexión sobre la garantía de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, dialogar con las comunidades sobre el servicio de la defensa pública, identificar las principales costumbres, tradiciones y conceptos normativos de los pueblos indígenas, fue el objetivo de los talleres realizados en territorios de la zona sur del país. Los encuentros se realizaron en China, Quichá, en Pérez Celedón, y Rey Curre y Boruca, en Buenos Aires, donde las personas indígenas participantes tuvieron la oportunidad de exponer sus necesidades, experiencias y la forma en que ellas consideran más oportuno recibir la atención de servicios por parte de esta institución. Nuestra presencia obedece justamente a desarrollar talleres con la finalidad de conocer las necesidades de las personas indígenas para que la defensa pública brinde un servicio y atención de calidad a los pueblos. Estas visitas forman parte de un plan de acción que la defensa pública emprende en el cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada a la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas. El primer taller en el cual participo, que es sobre el acceso a la justicia por parte de la defensa pública, pues es un taller sumamente importante para la población brunca, ya que muchos desconocemos de la situación o de nuestros derechos y por mucho tiempo hemos callado quizás muchas veces. En esto es importantísimo poder tratar de entender lo mínimo posible para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos costarricenses. Para estas actividades con el Poder Judicial, con la defensa pública, nosotros nos sentimos muy complacidos de tenerlos acá en el territorio, ya que nos da esa herramienta, más bien nos brinda esa herramienta de atención, de informarnos y por poder más bien decirle a la comunidad que se acerque y puedan evacuar sus dudas, sus consultas. Siento que nos acerca más al tema del acceso a la información, sobre todo el tema de la ley y cómo nosotros como personas indígenas podemos acceder, tanto apoyo profesional en esos campos de la legalidad y también poder evacuar dudas que de alguna u otra forma nos complicaría si tenemos que salir al cantón, en este caso a la fiscalía. Entonces sí, para nosotros es muy importante el espacio de hoy y creo que ha sido un día bastante provechoso. Para algunos vecinos es importante tener esos espacios abiertos para poder expresarse de una u otra manera las diferentes problemáticas que tienen cada una de las familias. Y no solamente a nivel individual, sino que a nivel colectivo tenemos varios problemas en donde necesitamos ese respaldo, ese apoyo legal y por parte de la defensa pública y del OIJ también para poder atender esas situaciones de violencia, del incremento de la droga en la comunidad y ese desorden social que ha ido incrementando en los últimos años. Este tipo de encuentros permiten fortalecer la atención y servicios que ofrece la defensa pública para los pueblos indígenas, respetando su cosmovisión y fortaleciendo el servicio que se brinda en estos territorios.